platicarlo contigo ya para despedir este segmento con el escritor y periodista Ricardo Sevilla. Le pido al equipo que nos grave, pero resulta que este hombre que durante mucho tiempo se ha detentado como el teacher de la información, pero que ha sido exhibido como un chayotero oficialmente, este sujeto que también ha demostrado su falta de capacidad en cuanto al idioma inglés, a pesar de que supuestamente fue corresponsal de guerra en Vietnam, que además fue exhibido por haber recibido millones y millones de pesos en publicidad oficial en sus empresas. Mire, no solamente por pasar los mensajes del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino para escribir columnas y hacer mensajes editoriales en espacios radiofónicos. Un hombre que también ha expresado su claro resentimiento muy personal en contra de López Obrador en sus columnas precisamente en sus editoriales y que se le ha pasado de alguna u otra forma hasta compartiendo fake news que después tiene que rectificar poniendo su carota. Ahora, me refiero por supuesto que a Joaquín López Dóriga, quien ahora salió a decir que si se va a subir al Tren Maya, pues sí, no, cómo no. Tienes el dato, Sara Pablo, de cuántos kilómetros son de Campeche a Cancún vía Merida? Son 632 kilómetros aproximadamente los que comprenden estos tres primeros tramos que se van a inaugurar del Tren Maya, Joaquín. O sea, déjame hacer... De un total de 1.554. Sí, déjame hacer las cuentas, Luis, 54, no son dos, tres... Bueno, nomás faltan 932 kilómetros. Así es. Gracias, Sara Pablo. Mañana, pues, el presidente inaugura el tramo Campeche-Mérida-Cancún del Tren Maya. Y yo les quiero decir que sí me voy a subir, porque lo quiero estrenar, ya después de tanto, ¿sí? Bueno. Después de tanto que, hombre, después de tanto que, a ver, Joaquín López Dóriga, ¿cuándo cuestionó, insisto, que Enrique Peña Nieto hubiera inaugurado tantos hospitales cuya fachada era sumamente fastuosa, pero que estaban en obra negra por dentro? ¿Cuándo cuestionó eso? ¿Cuándo le preguntó a su corresponsal estrella, Sara Pablo, oye, en estos hospitales del Estado de México, cuánto les falta para concluir la obra negra? Ahora haciendo este planteamiento bien infame de que faltaban 900 kilómetros. No, a ver, se está haciendo la inauguración por partes, ¿no? Y mira, a ellos les encanta decir que nos aventamos una maroma, pero así lo plantearon desde el principio. La inauguración del tramo Campeche-Cancún es hoy. La inauguración del siguiente tramo es en la víspera de Año Nuevo y la inauguración del último tramo es en febrero. Así lo han venido planteando. Pero ¿sabe qué? Más que maroma, más que cualquier tipo de infamia en la que podríamos incurrir en la mente de estos sujetos, en este sexenio sí se va a inaugurar una obra completa, como ocurrió con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el de Chetumal, como ocurre con las refinerías, vamos, you name it, ¿no? Ahí está. Y aún así, bueno, pues ahí tiene usted al chayotero mayor, al chayotero oficial, decir, yo sí me voy a subir después de tanto. ¿De tanto qué? ¿De qué está hablando este tipejo, querido Ricardo Sevilla? Pues de tanto que la hizo de pedo, perdónenme usted el exabruto, pero después de tanto, ¿de tanto qué? De tanto que la hizo de pedo, pues ahí va a terminar mordiéndose la lengua y se va a subir al Tren Maya. ¿Quién no quiere subirse al Tren Maya? Tenemos que reconocer, además el tren, híjole, está recuperando una tradición importantísima. Fíjese, público memorioso, Toño, que el otro día estaba yo platicando con alguien que trabajó durante toda su vida en ferrocarriles nacionales de México y me estaba enseñando un libro, ojalá en algún momento me lo pueda prestar para mostrárselo yo, todas las líneas férreas que había en México. Estaba completamente conectado, estaba conectadísimo México y eso poco a poco se fue privatizando, cuando no abandonando. Hoy mismo, si usted va aquí cerca a Santa María de la Ribera, en la Ciudad de México, se va a dar cuenta que ahí, por donde está el puente de Nonoalco, están unas vías y hay una ciudad perdida ahí. Entonces eso se abandonó, eso no le importó al Grupo México, que tuvo, tiene una de las mayores concesiones ferroviarias, recuperar esa parte. No le importó, simple y sencillamente cerraron los ojos y ahí en esa zona, pues están las vías abandonadas, en algún momento los propios ferrocarriles en Pantaco estaban siendo habitados por personas de todo tipo. Entonces no les importa a estos personajes, simple y sencillamente pues tratan de dar una información completamente sesgada, pagada. Y bueno, pues López Dóriga dice yo sí voy a subirme al Tren Maya. Pues claro que se tiene que subir. ¿Por qué? Porque es rápido, porque es económico y porque es una obra que pese a lo que él y sus cuates dicen, pues es una obra que va a tener muchísima conectividad, que hay comodidad y que recupera una tradición muy, muy importante. Además, ir viendo ese paisaje y a nosotros nos consta, porque fuimos mi querido Toño, que no hubo esa tala de la cual se habló. Incluso una buena parte en el tramo que va de Campeche a Quintana Roo, nos dimos cuenta y nos lo contaron las personas que estaban trabajando en la construcción, que era una carretera libre. Entonces lo único que se hizo fue tender las vías sobre ese asfalto. Entonces no hubo esta tala que estaban diciendo todos estos mequetrefes de la parándula de Selvame del Tren y todas esas boberías. No, finalmente les han dado una cachetada con guante blanco y está la inauguración del Tren Maya. Yo también en la primera oportunidad, mi querido Toño, estaré por allá. Ojalá y no lo cumpla nuestro querido Vicente, porque pues estamos ya con la maleta ahí para ir al Tren Maya. Yo quiero llevar hasta mis hijitos, querido Ricardo, me gustaría llevar a mis hijitos a que conozcan su país y que puedan subirse al Tren Maya. A ellos les gusta mucho el Tren. Aquí en Estados Unidos sí hay, pero a ver en qué termina todo esto. Yo te quiero agradecer por este análisis tan interesante que haces hoy y siempre en Sin Censura. Y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para escuchar siempre los datos duros, querido Ricardo. Claro que sí, al contrario, mi querido Toño, ha sido un gusto pues esta emisión que es histórica, la inauguración 15 de diciembre de 2023 del Tren Maya y pues ardidos están estos personajes. Yo les recomendaría Vitacilina, pero es demasiado, mejor una pastita del azar, es más barata. Sígueme por favor en mis redes sociales en X arroba Sevilla crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más. Sígueme por favor en Paralelo 24. Ahorita estamos ahí reacomodando el portal, pero aguántenos, no se nos desespere. Véanos por favor en los datos duros y desde luego aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, siéntate al público memoroso, a nuestro querido Vicente Serrano y bueno, estamos al pendiente de la información. Claro que sí, creo Ricardo, ahí lo tiene usted, al escritor y periodista Ricardo Sevilla, siempre con estos análisis tan puntuales aquí en Sin Censura.